Paolo es un hombre maravilloso y me voy a casar con él por eso. ¿Qué juego perverso es este? ¿Qué haces con mi hermano? ¿Qué sería un amor eterno? Y es que estar junto a ti es lo más grande lo que me hace ser feliz. Apareciste en mi camino gracias a esto. Ustedes saben que llevamos meses en esto. Podemos ir celebrando lo que será la inauguración del mejor hotel de Paracas. Paolo, ¿qué tal Jalde? ¿Y qué tal escaneo? Señores, por favor, nada que ver. ¿Nos concentramos? Siempre estaré a tu lado, cueste lo que me cueste. Buen viaje, caballeros. Un gustazo, nos vemos pronto. Estamos hablando. Listo. Chao. ¿La plata? O la vida. Oh, ¿qué es esto? Eh, ¿qué te digo? ¿La vida? ¿Y qué significa esto? ¿Ver la puesta del sol conmigo o revisar unos documentos con unos tíos aburridos? Bueno, esos tíos aburridos ya se fueron, así que creo que no tengo otra alternativa. Uy, qué suerte la mía. De verdad que no estoy convencida de terminar esa carrera de comunicaciones. Me gustan tantas cosas, el teatro, las artes, moda, las culturas. Wow. Una mujer del renacimiento. Es que no quiero amarrarme con nada ni nadie. No quiero casarme, no quiero tener hijos. Quiero disfrutar de cada momento de mi día, como ahora. Veo, veo. Y para eso no se necesita a nadie, ¿no? No, por ejemplo, yo no necesito a nadie para disfrutar de esta puesta del sol. Ya. Entonces, ¿qué estaría haciendo yo aquí? No sé. Eso lo vamos a ver. No me importa seguir, seguir viviendo así. Me traicionaste, solo vete y déjanos ser feliz. Somos dos, somos dos enamorados, dos locos ilusionados. No te quiero perder, te amaré. Como nadie te ha amado, siempre estaré a tu lado. Cueste lo que me cueste, somos dos. Fuimos dos enamorados, dos locos ilusionados. No te olvidaré, borraré. Los momentos a tu lado, borraré todo el pasado. Cueste lo que me cueste. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.